¡Listo! Marta Suria nos lleva a las instalaciones de Ferrari en Maranelo. ¿Se puede mover un coche con aceite de cocina reciclado? Es una realidad y te enseñamos cómo. Y nuestros mecánicos de Iron Car ponen a punto sus coches en el taller para la gran prueba final del jurado. No se despegan a los vinilos, ¿no? On Motor, el sábado a las 9, solo en Discovery Max.